¡Se abrieron las puertas! ¡Aquí está la mujer argentina! ¡Vete, Piñón, Penón y señores! ¡Atención a la jugada! ¡Llegan a la punta! ¡Escargan a la punta! ¡Ahí está en la tierra del Talar, Magalí García Penón! ¡Leguadí el barrazo! ¡En la vuelta de la nueva compañía! ¡Vamos a la Piraterra! ¡Llegan a la punta!